Música Amigos, bendiciones, bienvenido a mi canal una vez más, Cocinando con Noisita Gracias a todos los amigos que me están viendo, gracias a todos los suscriptores que se han añadido a este canal Muchas gracias y a todos los que van a venir, gracias amigos Ahora les vamos a traer, quiero que me acompañen amigos Vamos a traerles un delicioso batido de avena con fresa Quiero que me acompañen amigos, todos Amigos, les vamos a presentar que es lo que vamos a necesitar para hacer este batido Aquí tengo avena, mira aquí tengo avena ya reposada en agua, verdad Lo más que yo puse de avena son como 4 cucharadas, 4 o 5 cucharadas Tengo fresas, aquí están las fresas amigos, miren como 10 fresas, verdad Y tengo fresas extra porque estas son las que les vamos a poner cuando ya esté el batido ya hecho Se las vamos a poner porque estas van a ser, vamos a adornar el batido Y tenemos como 4 cucharadas de azúcar amigos, 4 cucharadas de azúcar No le vamos a poner mucho porque todo esto, verdad, este ya junto todo hace el sabor ya dulcito, verdad Y por supuesto aquí tenemos ya el agua Aquí tenemos agua amigos que le vamos a poner Y ya tenemos todo preparado para hacer este batido mis amigos bellos Amigos aquí tenemos las fresas, miren yo le quito siempre esto, verdad, siempre se le quita esto, yo así hago, verdad Miren le voy a quitar esto, miren porque esto es lo que le vamos a, estas fresas son las que le vamos a poner al batido Miren amigos, todo esto siempre ustedes se lo tienen que quitar estos amigos, ven Porque esto es el tallito que trae la fresa, miren Entonces para que ustedes vean Aquí tenemos otra, miren Esto se le quita porque Y esto de aquí de en medio es un poco, un poco durito Pero por eso se le quita la hojita que trae, verdad Para que Para que el batido quede muy sabroso amigos Miren, vamos a seguir y les vamos a decir como va a quedar este batido Ahí me van a acompañar, oye, gracias amigos Amigos vamos a picar aquí, le vamos a partir así a la fresa, verdad Para ponérselos a la licuadora, para darle una ayudadita también a la licuadora amigos Porque verdad, no sé, para que no sean tan, tan enteras, verdad Amigos esto, y les voy a decir que esto es muy nutritivo Este jugo amigos se lo pueden tomar en la mañana, en ayunas, en la cena, a cualquier hora, verdad Como un refresco también, verdad Todo esto se lo van a, se lo pueden tomar ustedes y a los niños también Miren A los abuelitos también, verdad A las abuelitas también, verdad También esto es muy nutritivo, muy fuerte amigos Miren, aquí ya tengo las fresas ya, ya partidas Las vamos a poner a la licuadora Aquí tengo el agua, miren Así con las manos bien limpitas amigos, lindos Miren, aquí les voy a poner a la licuadora Todo práctico, verdad No hay que complicarse la vida, miren Cuando usted puede hacer las cosas prácticas, no se complique la vida, miren Aquí tengo ya Aquí, miren, le vamos a poner la avena Miren, yo le puse de esta avena, miren Esta avena ahí en los superes, donde ustedes la pueden comprar, verdad Esto en cualquier lugar se encuentra Es de, 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 de hojuelas Y aquí la tenemos ya, yo la pongo un ratito en, en agua a remojar Para que se, se, se ablande un poquito, verdad Entonces miren, aquí ya está la avena Se la vamos a poner a la licuadora, verdad Para que esto le ayude a la licuadora también, verdad Miren, esto es, espesa, fíjense amigos Miren, le vamos a poner agua también, verdad Por supuesto que le vamos a poner agua Para ayudarle a la licuadora Miren, y le vamos a poner Ya de una sola vez le vamos a poner el azúcar también, verdad Porque todo esto va a ir mezclado juntos Miren Miren Amigos Ya está el batido de avena con fresa Pueden ver a mis amigos lindos Miren, aquí ya está Aquí ya lo tengo en la licuadora Miren Mira, aquí está Lo vamos a depositar en este recipiente, verdad Miren, aquí quedó ya Aquí está Vamos a ponerle hielo también, verdad Miren Aquí está mis amigos Le vamos a poner Como ya tiene azúcar, verdad Ya tiene azúcar Este, este, este batido ya tiene azúcar Le vamos a poner las fresas Estas fresas van Ya de adornada Para adornarla Para adornarla Para adornarla El batido Aquí tenemos hielo Miren, le vamos a poner hielo Bastante hielo Amigos Este batido usted se lo puede dar A una persona que esté Que esté enferma Mis amigos Alguien que Usted Si está Algo un poco más de salud Esto tiene mucha energía Y esto le va a ayudar mucho Le va a dar energías Porque esto da energías Miren La fruta es muy Muy nutritiva Miren Aquí tengo Tengo de los depósitos Miren Tengo estos vasitos Donde le vamos a poner Le vamos a poner hielo Le vamos a poner hielo aquí Amigos Ya lo puse en el recipiente Pueden ver Miren Ya tiene hielo Tiene las fresas ahí Ahí están Pueden ver la fresa Aquí está la fresa Le vamos a dar Lo vamos a mover Miren Esto quedó delicioso Amigos Este es fresa Con avena Aquí pueden ver Lo vamos a poner En este recipiente Para que ustedes vean Cómo quedó Esto quedó muy delicioso Esto está delicioso Mis amigos Esto está muy Esto es Una bebida nutriente ¿Verdad? Que da energías Energéticas Miren A veces A veces Hay unas personas ¿Verdad? En verdad Cada quien Mi respeto Para A todos Los que les gustan Las bebidas energéticas Pero fíjense Les voy a decir Esto tiene mucha energía Esto Aquí pueden ver Vamos a ponerle pajillas Aquí las pajillas Aquí Para que Lo disfruten Miren Aquí está Está muy delicioso Ya está listo El batido de fresa Con Con avena Miren Esto está delicioso Amigos Esos bebidas energéticas Fíjense que A mí me gustan ¿Verdad? A mí me gusta Tomar esto Porque Tiene mucha energía Y tiene vitaminas Tiene muchas propiedades La avena La fresa Miren La fresa es buena Para la piel amigos Y la avena también ¿Verdad? Entonces Amigos Gracias por estar aquí Conmigo Gracias por haber compartido Estos videos Gracias Miren Batidos También delicioso Amigos Les pido que Me acompañen En el próximo video Que estemos todos juntos Gracias por haberme acompañado Y que no se olviden Suscribirse Que compartan los videos Gracias Que le pongan like Y al aprieten La campanita Y Hasta pronto Amigos Suscríbanse Bye bye Hasta pronto Bendiciones Adiós ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina